cómo están mis amigos una herramienta que tiene tinkercats muy interesante es que uno puede hacer el circuito del protoboard y luego él le entrega el esquemático del circuito es lo contrario de lo que hace normalmente no tiene el esquemático y monta circuito del protoboard vamos a ver esa función pero antes no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etc lo voy a hacer con este circuito porque un circuito me pidió que le entregara el esquemático que le facilita esquemático pero en verdad ponerse a hacerle esquemático es algo bastante harto no tengo tiempo para hacerlo sin embargo le voy a mostrar el esquemático que me entrega tinkercats entonces en la parte superior derecha aparece un circuito pintado como esquemático y si pico ahí dice vista esquemática y en otro lado eso vista del circuito vamos a poner vista esquemático y él me entrega el esquemático del circuito aquí aparece la primera parte que es la parte del 555 y aquí aparece los conectores de los leds que van a estos pines que están aquí entonces si podemos ver aquí aquí hace referencia a el pin de los integrados de donde sale q1 q2 q3 porque éste y éste se conecta a otra página que aparece aquí la siguiente página muestra los decodificadores con los displays aquí tenemos y aquí están los contadores es un contador de 0 a 9 y este es el contador de las decenas aquí podemos observar los diferentes las diferentes conexiones y hacia dónde van de la página que sigue aquí también esta es la conexión de los displays en los decodificadores podemos ver que aquí conecta pines de acá conectan acá busquemos uno por ejemplo el vs q1 mira aquí está el vs q1 quiere decir que de aquí acá tenemos una conexión aquí por ejemplo está el pin digi t2 clock ck1 digi t2 clock ck1 si no está aquí quiere decir que está en la página anterior y está con un pin de salida aquí está con un pin de salida este es el 555 a ver dónde lo tenemos a ver dónde lo tenemos o no o no a ver a ver está en la tercera página así está en la tercera página mira aquí la tercera página simplemente me mostró una resistencia una resistencia que sale aquí a p1 p1 que se conecta y entrega la señal digi t2 ck1 entonces si vemos p1 debe aparecer por acá aquí tenemos p1 entonces de esa manera podemos ver los diferentes esquemáticos que nos muestra Tinkercat mira ahí está mire vamos a verlos el primero tiene el 555 la conexión básica del 555 aquí estos son los leds 1,2,3,4,5 son 6 leds y aquí los otros dos son los 8 leds que tenemos acá en el esquemático o sea estos 8 leds que tenemos acá ah bueno es otra cosa vamos a mirar qué parte dónde está cada parte según el esquemático y la vista real entonces aquí tenemos los decodificadores y los displays obviamente esa parte se encuentra aquí decodificadores y displays en este lado tenemos los contadores que son estos que están acá entonces los contadores son estos dos que tenemos acá aquí hay una comporta AN que es para configurar y programar la el contador como tal y esas señales entran a los circuitos contadores para marcar el conteo de 00 a 23 si y el 555 que tenemos acá pintado tal como tenemos acá lo vemos en esta página en esta página ahí está el 555 entonces este es el esquemático de este circuito si alguien necesita los esquemáticos de los circuitos se los puedo entregar fácilmente así le hago un vídeo para que los vean y ustedes pueden a partir del esquemático volver a montar el circuito no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir, etc. hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.